Malditos muertos Voy a mandarlos A cada uno de ustedes ¿Qué encontraste? Sí ¡Malditos muertos! ¡Malditos muertos! ¡Malditos muertos! ¡Sigan el camino! Bien Bien aquí vamos ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, chatero! Estás perdido, porque te aferras a tu nombre. ¡Vamos! ¡Venga, save! ¡Lléname! ¿Habrá fuego? No queda mucha munición. ¡Lléname! 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 ¿Está bien? ¡Ah! Un envase de combustible. ¡Ah! Aquí vamos. Ya está. Está destrozado. ¡Ah! Aquí vamos. Tenemos luces verdes. Esas siempre son. ¡Maldita sea! Esto los atraerá a todos. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Viva! 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 Supongo que no hay energía. Sí, por fin. Muy bien, ahora vemos qué tenemos aquí. Sí, un inyecto de negro. Veamos si aún funciona. Necesito esto. Otra grabatoria de negro. Oye, estoy para relevarte. ¿Qué pasó aquí? Ya era hora, maldición. Dios, estoy cansado. ¿Me perdí de algo? Sí, no tienes idea. Esta mañana tuvimos una maldita peregrinación atravesando. ¿Una qué? ¿De qué estás hablando? Un maldito con mitad desnudos, cabezas armadas, algunos de ellos con cortes profundos, manejando una comitiva de camionetas y camiones hippies locos. Ah, mierda. He visto a esos payasos. Cantaban un montón de mierda. ¡Aterriza! ¡Sé libre! ¡Sigue el camino! Y mierdas así. Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, mierda. No, mierda. связador mi las tres años.